...tengo mis problemas que llevo encima, pero... ...comeré la entera, tengo mis problemas que llevo encima, pero... ...que ahora aunque traten de mil maneras, cerraba el camino y cobre la vera... ...que ahora van y las no me desespera, yo... ...comeré la entera, tengo mis problemas que llevo encima, pero... ...aunque mi papá no tenga todo lo que el tuyo tiene, pero apóntalo quien sabe que la ley tú lo detienes... ...que está invitado para lograr lo que sueñamos, pero feliz de la vida por daño... ...de repente me pongo a pensar qué pasará, si los sueños que yo tenga se me hicieran realidad... ...no quiero ni imaginar que la vida me cambiará, es que no quiero hacer otra vez intento de la discusión... ...que no conoce el oro, paso con yo solo, que mi casa no más, llega el baño mío... ...yo le voy a demostrar mi felicidad por los demás, nunca se lo esperará... ...yo no tengo un pantalón con el sello de FN, no tengo quien me mande para que siempre treme... ...yo no tengo ni caricias aguayanas, yo no conozco camisas... ...que me dicen chanabana, ni cojero, y un tono, tengo perfume, espuma... ...pero la felicidad que tengo me llévala, en mi rollo no se ha visto de plata una cadena... ...yo no sé lo que se siente tener la barriga llena... ...que no sé lo que se siente tener la barriga, pase de viauché... ...que no vale mucho mi género... ...le pido a Dios que mi cadera no se aprienda porque quiero de mí... ...me voy pa' cima aunque tú no quieras, aunque trate de mil maneras... ...ciérame el camino y por el barriga... ...yo no me desespera, yo no me delantera... ...tengo mis problemas que llevo encima, pero... ...yo voy pa' la cima aunque tú no quieras, aunque trate de mil maneras... ...y por el barriga... ...ya la candidata no me desespera, yo no me delantera... ...tengo mis problemas que llevo encima, pero... ...ponga las veces que tú hice, me voy a quitar, pero na' que el balbuto es la fuerza pa' continuar... ...no ponga la ribensa pa' que el te devolver, que lo que no te hace daño... ...de la fuerza pa' romper cuando no hay una vez a luz... ...que me digo, no te aguas, que tienes la pena que la conviene, la abuelita... ...un primo cuando lo den el muante, se la disteina... ...y un hermano que no me accidente, te rompí una pierna... ...así que grito yo, pues tú, eso, promete encima... ...pero no te esmayaré tu vida, que voy pa' la cima... ...no hay solida, te falsa, por ser el fuego pa' que quiema y me pinilla... ...aún nuestros problemas, ya traje la crema... ...no se te complica, y lo malo se te duplica... ...no deben de seguir, se proba y va a ser multiplica... ...soy el centro que se tapa, mi problema se multiplica... ...pero el deseo que te ayudo de llegar a su mano... ...no quiero ser de esas personas que sueñan en mano... ...que llegan sin maripotes... ...yo no nací pa' eso, sé que no... ...lo malo de mi camino, el grande lo destruyó... ...pero aquí estoy yo, de mi familia le esperan... ...cirando lo mejor que tengo, porque el tiempo avanza... ...no me para que pica ni tu mala enseñanza... ...me alabanza, tú más fuerte, una matanza... ...lo malo de mi familia... ...yo no nací pa' eso, estáb' eso... ...yo no nací pa' eso... ...lo malo de mi familia... ...yo no nací pa' eso, no nací pa' eso... ...yo voy pa' la cima, aunque tú no quieras... ...aunque trate de mi manera... ...se es la puerta, que tiene que poner la herena... ...se es la guarida... ...no me desespera, Dios... ...no me devaltera... Tengo mis problemas que Dios me estima, pero yo voy pa' la cima Aunque tú no quieras, que trates de mil maneras Se te va a ir el camino y pones la guerra Recuerda que si no hay un camino, hay obstáculos y caseras Estás viviendo en un mundo junto a otra y solamente existes tú Yo, JX, JX, Rampero, Los Potriche, Sansón, Chelaco, Hansel, Rosario De lo mío, personal, no gusto, el tremento Tres, R Studios, ya la acabo luciendo Uno, dos, tres, récord, récord Yo no siento la gente de la coja de la gira El que se siente muy yo, debe tener galente que no me está lima Es, mame arriba, mame arriba, caliente que viene a la gente ¿Dónde están los tigres de caragunte raro en la calle? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mamita que le guste raro en la calle? No lo ente Va a pasar este fritado, a ver todo, yo te lo veo ¿Dónde está la mamita? ¿Dónde está la mamita? ¿Dónde está la mamita? celulares con código de bloqueo paso tengo algo el tiempo que me brega este menor por eso cuando salgo a la calle con mi sordeo me hago y loco a las cintas las cintas no divareo le puso un GPS al camión de la presidente ya tenemos toda la ubicación y prepara mi gente le vamos a llegar de frente con tres tijeras de mente y cachimal le vamos a dar para que se avise presidente como más caliente que goro cuando se prende los mejores profesores yo fui la imaginación de todos los estudiantes que yo era malo en el rap no manito eso era antes porque estoy haciendo musica de senso delincuente voy a toa para buscar la firma con la piconciente yo he tenido la experiencia de la calle y los huideros pa' me escribo en discoteca y dale lo que pide el cuero llevala pa' mi cama y mi tele este brazo entero en la mañana si te estás deshidratada con el luisuero un sicario mandolero delincuente y pitolero por la cintura de hierro y con el corazón de acero por atraque tu barrio me dice el señor dinero y por detapas menores me dicen el cervecero son las tres de la mañana si la traigan a tu hermano que la voy a enseñar pa' que se hice los fines de semana que la voy a llevar esta noche y le haré un jugo de banana hasta que se vuelva mona y ya se requiere mi drama guasa que te pasa con este rapero como ve que tengo el flow maraguetondo y mi ingeniero no soy sabanero, magüero, ni cañitero soy el mejor rapero porque porque soy minero un rapero de tamaño chiquito mayor bajito pero con la la audiencia dice que mi letra tiene ciencia y que todo raperito respete en esta experiencia pregunta que si yo soy malo un caudillo que se meten a google que buscan quién mató tu huillo quién se metió a la iglesia mató padre con aguillo vio los bombas y con la frente me vio y fumó el cirajillo cuando me enganó hasta que cago hay un ardillo a desbaratar la puerta y compromete mi anillo porque cuando vendí yo fui la gata mi sentí que elTVP dice que ya grieving que todos vestidos que no cab pewno chiquito pasado nuncaели hasta que el tema Естьüe porque tú dice que es tuyo y a mí que se parece y hace que le he mandado, a mí es que me lo he pensado y pega con votado si lo estoy viendo cuando te se guarde yo me hice con la mente la gente me separa y me voy a hacer una construcción de chavada y me voy a hacer una construcción de chavada y me voy a hacer una construcción de chavada con la machista ¡Tienes! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos al terreno ahora! ¡Vamos al terreno!